Música 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 Si ansi yo al ritmo de la música Adonina el sol en la alma El murillo si va a lo que le mar No me lo cuesta y al chavo Sin que la luz se voló a ti Y el sol de la alma y el recono de ti La batonina y el soledad El cubino se llaman con el mar Una estrela y el gancho con el singhario re Un cuerpo de strega como siempre Arriba a 30 de a veces Si vola, si vola, si vola Si vola, si vola Pero hoy está mejor So de haber mancado, so de haber mancado porque no he saludado mis amigos y amigas que están en el balcón. Gracias, gracias, gracias. No, en la edad, la edad, una vez cuando éramos jóvenes, decía, ¿qué haces? Oyeres era suonado, pensaba que discoteca. Y hoy nos encontramos, no, no más estos dos grandes musicistas, y jóvenes, pero a los tres viejos, ¿qué han llevado al voltero? ¿Ell la alin? ¿Lo hay allá? Perdón, no, 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 no. Pero, no, 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 no. Pero, no, 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 no. Vamos a comer vivo. El cielo de Irlanda se mueve con ti, el cielo de Irlanda dentro de te, y el cielo de Irlanda dentro de te ¡Suscríbete! 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 No, regal, solo vodka arancia. No, 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 é Suscríbete. Bene, questa è l'ultima canzone. No, 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 no. ¡Gracias!